Cuando el candidato del Frente Amplio dice hoy que va a llamar si gana la elección a los vallistas y a los wilsonistas, en el caso nuestro no nos preocupamos porque no se puede ser colorado sin ser vallista. Pero lo que está haciendo es mostrando, uno, que sabe que no va a haber mayoría parlamentaria, dos, que no entiende cómo funciona el sistema parlamentario y cómo hay que articular. Porque él, cuando le tocó ser presidente, no convocó a nadie más que a los de su partido y gobernó solamente para el 50% que lo había votado, no para el otro 50% de los uruguayos. Nosotros cuando ganemos vamos a convocar a todos los uruguayos, no a algunos, a todos, a los colorados, a los blancos, a los independientes, a los frenteamplistas, a todos. Porque el presidente es presidente de todos los uruguayos, no de una parte, es de todos. ¡Viva el Uruguay! Y que lo entienda, no se pare más, doctor Vázquez, una, los uruguayos somos todos. ¡Viva el Uruguay! ¡Viva el Uruguay! ¡Viva el Uruguay!